Baby, baby, la vida lector Lo que empieza de arriba es un pozo Y abajo termina, no comiences en la cima No, no, no Algo puede unirnos a todos Pa' cambiar el mundo Aunque no todo el mundo cambie No, 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 no Ríe, llora y alguien te acompaña, ahoga, cuando llegue, llegará, camina lento, pero con ritmo no importa el tiempo, anda siempre conmigo. Bueno y arrancamos este bloque, por supuesto que escuchándolo y viendo este super video, camina lento y él es Darío Lazarte y estamos en comunicación con él desde Villa María, Córdoba, bienvenido Darío, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver, ahí ya te escuchamos Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Qué lindo, desde Villa María, Córdoba. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo anda mi gente? Corriente. Pero acá estamos, pero bailando, no sabés lo que fue esto en el corte, bailando con ese super tema, me encantó. Sí, me encanta, me encanta camina lento, es una canción que tiene muchísimo ritmo y la verdad es que dice un montón de cosas de nosotros, ¿no? Entonces, es una canción que para mí, para mí, para mi estilo es perfecta porque aparte tiene esos tintes de Latinoamérica, un poco de lo nuestro, un poco de todo, me encanta. Me encanta la energía que transmite, te da ganas de bailar, es como esas músicas, viste, que ya la escuchás y ya te querés mover, me encanta. Era la idea, era la idea cuando empezamos a producir esta canción, que fue el primer corte e infusión que largamos y después vino Estas Ganas, ahí también si lo tienen los chicos de control. Lo vamos a estar pasando, sí. En el río, en Victoria, en Entre Ríos, hemos hecho ese clip, así que nada, siempre disfrutando de las maravillas que nos da también el litoral. Qué lindo, Darío, primero que nada, contanos, ¿dónde estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Qué tal el clima? De donde estés, contanos un poquitito. Mira, yo estoy en la ciudad de Villa María, en Córdoba, el clima es perfecto, ahora se levantó una brisita ahí media media que viene trayendo el frío, pero en general el clima por acá es hermoso, no es tan húmedo como me contaron que es tan corriente, tengo muchos amigos correntinos que siempre me tiran la data de cómo viene y bueno, nada, nosotros los cordobeses sabemos disfrutar, tenemos un río acá a cuatro cuadras de casa en donde yo me voy y hago mis caminatas, ¿viste? Mis hermosas caminatas las hago por el costado del río y siempre disfruto tanto, pero no tenemos esa majestuosidad que es el del Paraná, ¿no? Bueno, pero cada uno tiene su encante Córdoba, que es una provincia pero maravillosa, le vamos a mandar un saludo grande a toda la gente de Córdoba que siempre nos manda mensajitos, tuve la suerte de poder ir en el verano a disfrutar las sierras, a disfrutar los paisajes tan lindos que tiene Córdoba, así que la verdad que cada región de nuestro país también tiene su encanto, ¿eh? Es hermoso, a mí me parece que Córdoba es lo que acabas de decir, el otro día me preguntaban en una nota, me preguntaban cuál era el lugar más lindo o de los que más disfrutaba, y ahí dije, si tengo que hablar de montaña, me tocó ir a Mendoza y poder disfrutar de Mendoza, pero si me hablas de dónde encuentro mi paz, mi tranquilidad es a la vera del río, hablando de todo lo que es la parte del litoral, ¿no? Claro. Entonces tenemos esos dos contrastes que son espectaculares, de hecho tenemos desiertos, tenemos llanuras, tenemos montañas, tenemos todo. Tenemos todo, nuestro país es maravilloso. Darío, bueno, quiero primero que me cuentes en la actualidad cómo te tomó la cuarentena, cómo lo estás viviendo, ¿qué estás haciendo en estos días? Compuse un montón, lo pude canalizar por ese lado, pero como creo como todos los, las personas he pasado por todas las situaciones, ¿viste? Pasé de la ira al amor, tuve todos los estados de ánimo, Javier, por haber. Todas las emociones. Sí, fue una cosa rara, pero creo que soy mejor, vos sabés, me hizo bien, reflexioné, entendí muchas cosas, seguí comprendiendo la música desde otro lado, también en esa búsqueda interna de situaciones que me pasaron, fui tratando de resolverlas, me sirvió mucho para parar, yo venía, veníamos en un tren que no paraba nunca, muy exigente, con muchos viajes. Nosotros en total, desde que salimos de La Voz hasta febrero, habíamos hecho 140 shows. ¡Guau! Sí, sí, fue. ¿Cómo fue la gente? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ahora transitemos un poco por tu carrera, ya que citaste La Voz? Contanos un poco cómo llegás a La Voz y cómo fue vivir, porque estuviste en la final. Estuvimos ahí, cabeceando el palo, decimos nosotros. Es que muy difícil, porque muy buenos todos, muy buenos todos. Impresionante, lo que fue, ese paso fue increíble. Bueno, yo de hecho llegué por la invitación de un amigo, creo que es una historia bastante que se repite en la cantidad de reality que se hicieron. A mí me invita un amigo, ese amigo me dice que vayamos al casting, y yo estaba medio en contra de esos programas, hasta que llegué al lugar y dije, guau, acá hay que estar, porque es un terror que te entra en el cuerpo, porque no te hice una idea. Y me pasó que llegué como invitado y empecé a cantar y empecé a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, y cuando me di cuenta, estaba en la semifinal de La Voz Argentina, que es lo que vos decís. Cuando me sucedió de llegar directamente al casting, me pasó que había una cantidad impresionante de gente que cantaba en serio, de voces, que vos decías, no puede ser. Y después, no es eso, después, sumale a que llegué a un momento, disculpame, buscame algo para que lo ponga, bebé. Esto es desde casa. Después, no, porque estamos entre casa, mi novia se tiene que llevar la compu, yo la tengo apoyando en la compu. Y entonces, ahí me trae la otra compu. Y entonces, lo que me sucedió fue que, de repente, me encontré con, disculpen la desprolijidad, eh, tengame un segundito de paciencia. Bueno, pero estás así, estás en tu casa, tranquila. Estamos en casa, sí, sí. Exactamente. Y cuando me di cuenta de dónde estaba, de cómo estaba, de toda la gente que estaba trabajando con eso, dije, guau, esto es muy serio. Pero... Era como imponente, seguramente, todo, ¿no? Es que es primera, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. O sea, el laburo, no nosotros, el laburo hablo del trabajo de la gente, de la especie impecable. Y, de repente, te entra esa responsabilidad de que tengo que hacer todo bien, ¿viste? Claro, y aparte, un país viéndote, porque convengamos que la voz era un... Fue un certamen, y el de ustedes, en el año 2018, fue, si no me equivoco, separaba el país para mirar, porque la verdad que eran todos tan buenos que valía la pena escucharlos y verlos y disfrutar. A ver, vos estabas en el team de la Sole. Yo estuve con Montaner. Ah, con Montaner. No, hay una parte en donde se salvaban, digamos, y a mí me salvó Sole. Ah, ok. Sí, así que... ¿Y cómo es ahí? ¿Ellos les dan entrenamientos? ¿Los coachean? ¿Comparten con ellos? Sí, se da más cuando ya estás más arriba en las instancias finales. Ahí es como que tenés un poco más de trato con los coach famosos. Pero se trabaja mucho con los coach... ¿Cómo te dicen? Claro, de la producción. Con los que tiene Telefe atrás de la cámara, ¿no? Que son los que más laburan. Sí. Pero sí, trabajamos bastante con ellos y ya a fin del programa sí laburábamos. Estábamos constantemente con las figuras, ¿no? Pero lo primero, imagínate, éramos 180, creo. Y hacen filtro de 50%, ¿no? Es una picadora de carne. Pero... No, yo tuve la suerte de que la gente me tomó... Se ve que es mucho cariño. Y siempre iba pasando de gala a gala. Pasaba bien, pasaba cómodo con un porcentaje. Le sacábamos 20, 25% de porcentaje a los otros participantes. De hecho, hay situaciones en las cuales yo, por ejemplo, tengo a mi amiga Sofía Morales. Sí, correntina. Claro, mi compañera de team. Y nada, Sofía se merecía pasar más que nosotros. Y esta es una realidad. A ver, no lo digo para quedar bien con mi amigo. Mi amiga sabe que estamos más allá. ¿Por qué? Por una cuestión de que si vamos a elegir la voz de las personas, me parece que Sofía era superior a todos los que estábamos en ese team, incluyendo a nuestro gran amigo Lucas Belgruno. Pero ¿por qué? Porque Sofía tiene esa versatilidad que tiene las grandes voces. Entonces es un poco como que Sofía se quedó en un momento en donde no era merecido que ella se quede. De hecho, cuando Sole eligió a quién pasaba, me eligió a Sofía y a mí. Porque yo había hecho una versión de ¿Cómo es él? Que estuvo hermosa y la gente lo adoptó. Sole, se ve que la toqué a Sole, pero Sofía venía haciendo un trabajo impecable. Entonces, por ahí, no sé hasta dónde. A ver, no estoy poniendo en cuestionamiento el voto de la gente. La gente vota a lo que quiere. Pero yo, como músico, o como cantante, o como lo que quiera llamarlo, yo sin duda le hubiese puesto mi voto siempre a Sofía Morales, claro. Exacto. Darío, ¿y te cambió? De hecho, mi madre votaba a Sofía. ¡Ay, no! ¡Me muero! No, soy la traidora. Pero la mato si no me votaba mi madre. Mi madre ama profundamente a Sofía. Y cantó a mi abuela Emilia. Ah, divino, sí, sí, sí. La destrozó. Y mi amiga puede dar... Cuando yo estaba, estábamos haciendo el caucheo juntos con Sole y Dorita Chávez. Y estábamos en el... Esto es una intimidad hermosa. Estábamos los cuatro encerrados en un cuartito y ella hizo esa canción y todos llorábamos. Pero me imagino, sí. Es muy emotiva, es muy dulce. Muy dulce la letra. Sobre todo para los que, qué sé yo, vamos lejos, ¿no? A estudiar, a trabajar lejos de la familia. Así que, bueno, qué lindo. Lo que te quería preguntar era si al regreso, cuando termina todo esto, yo digo, al regreso a tu ciudad, te cambia la vida, te abre puertas, te generó más trabajo. Sí, muchísimo, sí, sí. De hecho, nosotros lo supimos aprovechar muchísimo. Es que ya veníamos impulsados de muchos años de laburo, de laburo duro. Nosotros decimos, somos los obreros de la música, obreros, ¿viste? Entonces, vamos, nosotros vamos a donde tenemos que ir. Sí, hemos trabajado mucho, claramente en mi ciudad, sí. Por ejemplo, el otro día salí, acá a la vuelta de mi casa, y salí sin un barbijo, error. Por favor. Y me sacaron una foto, y ya, ¿por qué? Si yo tengo que ser, ¿viste cómo es? Ejemplo, sí. Pero, sí, me gustaría hacer algunas cosas, que no es que soy Michael Jackson, ni nada, que se le parezca, ¿no? Pero, sí, hay mucha gente que nos tomó como ejemplo, y nos puso en lugares que por ahí ni siquiera a nosotros nos interesa estar. Claro. Pero, bueno, creo que está bueno, porque eso te exige... Es la exposición, a veces, también de la tele y del éxito que tuvieron, ¿no? Totalmente, creo que eso también nos exige a nosotros ser mejores, ¿no? Todo el tiempo. Exactamente. Entonces, me parece que está buenísimo. Sí, totalmente. Sí, me cambió mucho, 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 mucho. De hecho, llamo a artistas de primera línea, y me atienden, podemos conversar, hablamos mucho de un montón de cosas. Hay algunos proyectos para hacer con artistas de renombre, y eso no, en otro momento no sucedía. Claro. O qué sé yo, estaba en Uruguay, y me habló Abel Pintos, que vayamos, que... Qué bueno. Claro, y esas cosas no sucedían claramente. Que sos famoso, Darío, vos también sos famoso, tenés tu nombre, tu peso, y justamente te queremos escuchar, ¿qué te parece? Me encanta. Dale. ¿Y qué querés que te cante? No, pero por favor. Yo tengo mis amigos de los saloncitos allá, somos muy amigos con los muchachos, con la familia Bofill también. Sí, qué bueno. Y cuando volvía, de Corrientes un día, es más, vamos a grabar este clip en Corrientes. Compuse un aire de chamamé, por favor, los chamaméceros no se me pongan malos. No se puede ofenderte, ¿no? No se puede ofenderte, ¿no? Malos. Te lo toco. Por favor. Para toda la gente corriente. Dejo esto acá para que se escuche mejor. Bueno, perfecto, ponente cómodo, nosotros te escuchamos, a disfrutar. Hoy le quiero cantar, porque así lo siento yo. Su calor me toca desde lejos. Cobitado por su luz, los caminos me marcó. Me cuido su plan de las heridas. Un puerto seguro donde puedo descansar. Sus brazos abiertos, si quiero regresar. Cuánto sentimiento, no sé cómo lo alejo. La confianza no es parte de negros, susurró. Caminaba mi rumbo. No sentía más que yo. Y hoy me siento con su luz, porque usted me lo enseñó. Más de echar las misas, un recuerdo que nunca murió. Y se puso a garuar la tristeza o se amasó. El calor del horno a la familia reunió. La simpleza de saber lo que aleja el corazón. No se vaya mamá. No se vaya nunca. Cúreme la herida. La fiesta es conmigo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo se llama el tema? No le puse nombre yo todavía. Mirá, es nuevito, nuevito. Sí, volvíamos de Virasoro, ¿de acuerdo? Sí. Y habíamos hecho, había tenido un exceso de chamamé. Me imaginaba. Y dije, guau, pero el guitarrero, el guitarrero común no sabe cómo rasgar el chamamé. Y los músicos me van a entender porque hay un golpe que hace el chamamecero que no lo tenemos nosotros los que no... Los que no están en el mundo chamamé, digamos. Exactamente. Mirá vos. Y esta canción la vamos a producir en Corrientes con Correntinas y va a ser filmada con mamás Correntinas. Es un proyecto que ya tenemos de hace mucho y va a ser nuestro cuarto videoclip. Qué bueno. En Corrientes. Qué bueno. Qué linda idea. Me encanta. Qué linda. ¿Cómo te capturó Corrientes? Es que Corrientes tiene Pallé, Darío. Tensión con eso. Vos sabés que hay algo que es inexplicable. ¿Cómo puede ser que un lugar que esté tan lejos me traiga tanta nostalgia? Es algo re loco eso. Mirá vos. ¿No tenés antepasados familiares correntinos de sangre guaraníes, no? No. De hecho, cuando escucho la tonada, es como el otro día estaba escuchando unos cuentistas, ¿viste? Sí. Relatos del río Paraná y cuando escucho el correntino tan patriota, tan cercano, ¿no? Porque es verdad, la gente que colinda con otros países son como más patriota y siempre el correntino fue un tipo, es un tipo duro, es un tipo duro y eso nos gusta. Sí. Corrientes tiene mucha historia, Corrientes tiene mucho, este, mucho, mucho Pallé, como le dicen. ¿Sabés lo que es Pallé? Es como magia, como un brujo. Por eso, por ejemplo, el eslogan turístico de nuestra provincia es, Corrientes tiene Pallé, tiene magia. Porque la gente cuando viene, bueno, siente como esa cosa de querer volver, de querer quedarse, así que... Estábamos hablando con Sole y... Sí. Y estábamos con don Mario Bofill tomando unos mates en su casa y... Y me dice, disfrute, le mandamos un video con Mario y Sole dice, vos sabés que Darío es real que Corrientes tiene Pallé. Sí. Así que vas a estar volviendo siempre. Seguro. De hecho, ya teníamos fechas confirmadas en Corrientes. Mirá, claro. Sí, no, no. ¿Qué se viene para el resto del año? ¿Qué se viene para terminar el 2020? ¿Tenés algo programado o todo quedó en stand-by? Y lo que pasa es que nos tenemos que reinventar. Ahora, el 19 de este mes, tenemos un streaming grande con los chicos de La Voz, con los ocho finalistas de La Voz, que va a estar buenísimo. Vamos a hacer eso a beneficio de un montón de entidades que... O sea, la gente tiene... Basta. Suena medio fuerte lo que voy a decir. Y yo no pertenezco a ningún tipo de política, ni me interesa. O sea, me interesa mucho, pero no tengo colores políticos. Hay gente que tiene hambre. Y gracias a Dios, yo puedo decir que gracias a Dios tengo para comer. Y eso... Y tengo salud. Y para mí eso es súper importante. Hoy es lo más importante. Sí. Y qué bueno tener el corazón solidario, ¿no? Para verlo y decir, bueno, activo con algo y ayudo de alguna forma. Claro. Y estuvimos hablando mucho con Ariel, de los saloncitos. Sí. También. Ariel Baez. Sí. Y Ariel no quiere que yo lo diga, pero porque ellos tienen... Me parece que los muchachos son unos genios. A mí me han ayudado un montón. Y con Ariel también vamos a hacer algo. Bueno. Con Sole, vamos a hacer algo todos juntos. Qué bueno. Bueno, vamos a esperar alguna confirmación de algún chamamécero más para hacer una peña para corrientes. Qué bueno. Para la... Sí, sí, sí. Si queremos ayudar en lo que más podamos, no. ¿Sí? Me puede... ¿Sabes por qué, Gaby? Sí, dime. Porque yo tuve hambre. Ah, ok. Y no quiero que nadie tenga hambre, ¿viste? No, totalmente, totalmente. Entonces, lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades es tratar de colaborar con esto. Entonces, el 19... 19 de junio. Perfecto. Sí. Si no me equivoco, es un viernes. Sí, es viernes. Tenemos el streaming con la voz. Sí. Una entrada de Contra Mil accesible. Bueno. De 200 pesos. Y eso va a ir destinado a fundaciones de... A comedores. No fundaciones, comedores. Comedores. Bueno, envíenos los links y todo para que los sigamos contando a lo largo de lo que queda de este mes antes de que sea la fecha. Así que lo vamos a seguir compartiendo para que la gente se enganche y no se olvide. Nos darías un manón enorme. Y después vamos a hacer algo con Aloncito, con Sole, creo que es el 4 del otro mes. Y ahí va a ir destinado, el 50% va a ir destinado a corriente. Buenísimo. Bravo. Sí, sí, sí. Bueno, Darío, qué lindo. Qué lindo haber podido compartir estos minutos con vos. De haber podido escucharte, de saber en qué andás, cómo estás. Y la verdad que un cariño grande para toda la gente de Córdoba. Y bueno, espero que te veamos pronto acá en nuestra ciudad cuando todo esto pase. Ojalá Dios quiera, un día puede ir a cantar mi chamamé, a la fiesta del chamamé. Vas a poder, claro. Compartirlo con ustedes. Sí. Me muero. Les mando un beso enorme. Tengo un montón de amigos reales. Perfecto. Amigos naturales. Y eso es lo más hermoso. Sé que cada vez que vaya corriente tengo un correntino para abrazar ahí de corazón y un montón de gente por conocer. Y las puertas abiertas. Y que un montón de gente me conozca. Y que un montón de gente me conozca. Las puertas abiertas de acá, de nuestro espacio de María Lirio TV, para cuando vengas, para cuando quieras contarnos algo. Ya sabés que siempre estamos acá súper disponibles para poder transmitir lo que tengas para contar. Un beso grande y que sigas muy, pero muy bien. Un beso enorme. Redes sociales Darío Lazarte oficial. Perfecto. Darío Lazarte donde lo busquen. Cuídense mucho, corriente. Los quiero. Que sigas bien, Darío. Qué lindo. Qué linda esta comunicación desde Córdoba. Un beso grande para toda la gente de Villa María y de toda la provincia de Córdoba. Qué lindo. Bueno, después llevamos un poquito de música a nuestra tarde. Dentro de un ratito le vamos a poner un poquitito de salud. Así que nos vamos a este corte rápido porque ya está acá Gabriela Basterra, nuestra nutricionista. Ya volvemos.